Muy buenos días, queridos amigos que están del otro lado de la pantalla, como cada dos miércoles. Este es su segmento, Cuidando tus latidos, donde estamos hablando normalmente de salud cardiovascular. En esta oportunidad voy a hablar unos minutitos sobre elictus. A propósito de que el próximo viernes, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Lictus. ¿Y qué es el lictus? Lo que le llama la población accidente cerebrovascular, nosotros como profesionales de la salud, pero también conocido por muchos de ustedes como una trombosis o le dio un derrame cerebral. ¿Pero qué pasa el lictus? Hay dos tipos. Hay uno que es trombótico, o sea, se ocluye una arteria, ya sea por un coágulo o partículas, ya sea de colesterol, pero también o por una placa aterosclerótica formada por esos elementos que vienen dados por el colesterol elevado, pero también puede ser que se rompa una arteria y por esto puede producir una hemorragia en alguna parte del cerebro. Cuando es una oclusión de la arteria, produce un infarto en el área del cerebro donde esa arteria va a llevar sangre. Entonces, es importante saber sobre todas las manifestaciones o síntomas, ya sea en usted o en algún familiar, amigo o alrededor, es importante la alerta a tiempo. Por ejemplo, dolores de cabezas, fuertes, mareo, pérdida de la visión, sensación de hormigueo, dificultad para hablar, dejar de hablar. También lo que es la pérdida de la fuerza de un hemicuerpo. Hay personas que no mueven un lado y es importante acudir inmediatamente a una emergencia. ¿Por qué viene dado el lictus? Esto puede venir por una hipertensión no tratada adecuadamente. Por ejemplo, si usted es hipertenso, no se da seguimiento, no se toma los fármacos. Usted puede hacer, de hecho, una hemorragia cerebral y esto puede afectar su cerebro. Pero también las personas que tienen hipercolesterolemia, por ejemplo, que manejan colesterol, triglicéridos o lipoproteínas a chica elevada y puede llegar a ocluir esas arterias que van al cerebro y que llevan sangre para oxigenar lo que es el cerebro. Es importante saber que también los pacientes diabéticos, los fumadores o con algunas patologías como, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis. O sea, hay muchas causas de accidente cerebrovascular, que es así como se llama, ya sea hemorragico o trombótico. Y lo importante es detectar a tiempo cualquier alerta o síntoma premonitorio o en el evento en sí y que usted acuda rápidamente a una emergencia. También es importante destacar que los pacientes con arritmia, sobre todo la fibrilación auricular, que es un porcentaje en mayores de 65 o 70 años puede presentarse y es más común, puede causar la misma. Por eso es importante detectar a tiempo, si usted tiene palpitaciones, si siente arritmia, acudir a una evaluación periódica con su cardiólogo y mediante un holter que pudiera detectar dicha arritmia, lo que conlleva a que usted quizás necesite un tratamiento con una anticoagulación para prever lo que es el accidente cerebrovascular. Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca que a veces pueden formar coágulos en el corazón y estos pueden embolizar hacia el cerebro. Así que el próximo 29 de octubre es el Día Mundial de Lictus. Comparte esta información y así puede salvar una vida. Recuerda que llevar una vida saludable, comer diariamente frutas, verduras, vegetales, disminuir los alimentos ricos en grasas no adecuadas o en mucho colesterol, saber cómo está tu tensión arterial, tu glicemia y mantener dichos niveles controlados. Es importante para tu salud cardiovascular, así como realizar ejercicio al menos tres a cuatro veces por semana. Hasta la próxima. Comparte, por favor, esta información. En pantalla están los contactos de la cardióloga Claudia Almonte. A través de esas vías pueden apartar una cita para chequear el órgano más importante de todo el cuerpo, su corazón.